Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tener una clase de mentalidad en trading, cómo tener resultados en trading. Les voy a dar algunas herramientas para que se puedan capitalizar de forma rápida. Les voy a contar un poco de mi historia, un poco de mi proceso, cómo comencé en este mundo del trading, cómo lo pueden hacer ustedes también, ¿ok? Así que cuéntenme chicos de dónde están conectados y cuéntenme su nivel de trading, ¿ok? Tenemos a Kev desde México Intermedio, ¿ok? Ambaro me dice que tienes solo un poco de teoría. ¿Ok? La teoría te sirve, pero lo más importante es la mentalidad, porque recuerden que su interior crea su exterior. Yo puedo tener toda la teoría del mundo, pero si no tengo la mentalidad correcta, al final nunca voy a llegar a ser rentable. Recuerden que nosotros trabajamos, bueno, en el intensivo les enseño la teoría de la rentabilidad. Y bueno, hay muchas clases y ya se las he enseñado. Prógicamente que ustedes deben trabajar la mentalidad, en el ciclo trading deben tener una estrategia y deben trabajar su gestión de riesgo, ¿ok? Esos tres aspectos son los que les va a llevar a ser rentables, ¿ok? Debrief está en básico, Rossi en básico, con muchas ganas de aprender. Bienvenido, Rossi. Desde Colombia, Juan Intermedio, hermano, bienvenido. Gené desde Quito, principiante. Desde Riobamba, básico, básico. Buenas noches desde Quito, Intermedio. Teniendo a Profes con el intensivo, excelente. Nicole, bienvenida. Bienvenido, chicos. Me gusta mucho porque ya estamos, cada vez somos más en la comunidad. Me acuerdo cuando hacía estos Zoom al principio, éramos 10, 20 personas. Y bueno, después de este tiempo, yo creo que se ha podido compartir buena información. Yo creo que la verdadera abundancia está en compartir sin esperar nada a cambio. Obviamente tenemos el intensivo, que obviamente es pagado porque obviamente es mi tiempo, es la inversión que yo he tenido en mi educación y compartir, obviamente tiene un costo. Pero a mí me encanta dar cosas gratis. A mí me encanta dar clases gratis. Me encanta conocer nuevas personas, nuevos traders. Porque chicos, a mí el trading me cambió la vida. Yo hace dos años estaba en cero. No tenía ni un solo centavo y no sabía qué hacer de mi vida. Hasta que gracias a Dios, gracias a un amigo, conocí el trading. Y pues me mostró que había algo más. Que había algo más que ganar el sueldo básico. Que había algo más que trabajar 8 horas, 10 horas en algo que no me gusta. Porque yo igual trabajé en McDonald's, trabajé en una tienda de ropa. Y yo todo ese tiempo que estaba en el trabajo decía, ¿qué hago aquí? O sea, podría estar usando este tiempo para hacer algo más. Para vivir la vida de mis sueños, para trabajar por la vida de mis sueños. Entonces, rojan sus micrófonos ahí, chicos. Ok. Entonces, ahí yo me di cuenta que había algo más. Y eso es lo que igual quiero invitarles. A que se den cuenta del potencial que tenemos aquí. Ok. Ustedes pueden trabajar 8 horas diarias y ganar el sueldo básico. O pueden dedicarse 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años de tiempo. Que sea necesario para hacer trading. Ok. Pero en ese tiempo, ustedes van a aprender a hacer 1,000 dólares diarios. 5,000 dólares diarios. 10,000 dólares diarios. O sea, que llegan 10,000 al mes. Ya están en un siguiente nivel. Y hacer 10,000 al mes es súper fácil de trading. Hoy día les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Ok, chicos. Igual les quería invitar a todos a que me sigan en mi perfil de Instagram. Y comentarles que ustedes ya vieron que había un perfil falso por ahí rondando. Entonces, si les escriben otro perfil que no sea este, no soy yo. Ok. Yo nunca les voy a escribir a preguntar cómo va su comercio, que inviertan en Bitcoin, que ni sé qué. Porque son la típica que están estafando. Yo creo que a todos los traders les crean en algún momento un Instagram así falso y comienzan a escribir. Entonces, para que estén atentos, chicos, el Instagram falso es mrod899. Ok. Si ya les siguieron, reporten. Por favor, compartan para que bajen esa cuenta. Porque creo que sigue activa. A mí no me deja verle porque me tiene bloqueado. Ok. Igual ahorita pueden, por favor, revisar si es que todavía les aparece. Pero, por favor, bloqueen a la cuenta mrod899. Esa cuenta es falsa. Ok. Y está escribiendo la gente a estafar. Entonces, obviamente, eso es uno de mis nombres, eso es una imagen. Y, pues, hay que bajarle esa cuenta. Hay que rastrear el IP y, pues, meterle preso. Preso. No, mentira. Pero, bueno, sería. Pueden contarle porque obviamente está suplantando mi identidad. Y, pues, yo creo que es un delito. Ok. Entonces, chicos, mrod98, mi único perfil. Y también los invito a seguir al Instagram de TapTrain. Chicos, recuerden que ahorita estamos haciendo el giveaway, chicos. Porque ya somos mil seguidores en la comunidad de Telegram. Por eso es el grupo del canal. Perdón, el grupo del chat. Y, justamente, ahorita creé el grupo del canal. Porque aquí ustedes pueden ver todos los mensajes de una. Y acá están los chats donde podemos compartir con toda la comunidad. Y, justamente, llegamos a los mil seguidores. Por lo que lanzamos este giveaway, chicos. Ok. Vamos a regalar una cuenta de 10 mil. Y un acceso de por vida al intensivo. Es decir, se van a quedar trabajando conmigo toda la vida. Ok. La persona que gane ese premio. Ok. Una cuenta de 5K y tres meses en el intensivo. Y una cuenta de 5K y un mes en el intensivo. Ok. Vayan acá al canal. Voy a dejar el link para que se puedan unir. Ese es el canal. Aquí se va a mandar toda la información para que no se la pierdan. Y, obviamente, acá se pueden unir al chat. Para que no se pierdan de ninguna información. Y, pues, podamos interactuar. Podemos enviar análisis. Y, pues, de esa manera podamos crecer como tres. Ok. Me dicen que todavía está esta cuenta. Entonces, porfa, chicos. Ahorita sí pueden reportarla. Y pongan que se está haciendo pasar por otra persona. Para que de esa manera Instagram lo revise. Y puedan bajar la cuenta, chicos. Por favor, si todavía les aparece. La cuenta es MROT899. Mi cuenta oficial. Y la única que tengo es de MROT98. Y el Instagram de Tap Trading. Que igual les invito a seguir. Es donde vamos a estar compartiendo. Muchísima información de valor. Para que ustedes puedan ya aprender trading. Ok. Entonces, sin más, chicos. Creo que estamos listos para comenzar la clase de hoy. Ok. Recuerden que tenemos el giveaway. Vayan a participar. Acá se van a ir al mensaje fijado. Y nada más. Aquí están los pasos que deben seguir. Ok. Irse al enlace. Que es de un video que tenemos en Tap Trading. Ok. Tienen que darle like y comentar. Seguirnos, obviamente, a Tap Trading. Etiquetar a dos amigos en el post. Seguir a MROT98. Que es mi único perfil. Recuerden que los demás son falsos. Ok. Tap Trading. Y compartir la publicación de sus historias. Etiquetándome a mí. Y a Tap Trading. Ok. De esa manera, ustedes ya están participando. Recuerden que si ganan. Y no se llegaron los pasos. Pues vamos a buscar a alguien más que sí lo haya hecho. Ok. El sorteo va a ser el domingo 16 de octubre. Tienen una semana para participar. Vamos a hacer un live en Insta. Para que todos vean que el sorteo es en vivo. Para que todos vean que, obviamente, el ganador ganó justamente. Va a haber tres ganadores, chicos. Entonces, mucha suerte a todos. Y nos vemos en el sorteo. Ok. Me dice Mateo. Es el video del link en el que se debe compartir para el sorteo. Sí. Ustedes tienen que abrir este enlace. Ok. Y les va a abrir este video. Entonces, este video, ustedes van a comentar. Van a etiquetar a dos amigos. Ok. Que esas personas igual vayan a seguirnos. Y, pues, comparten en su historia de etiquetándome a mí. Y a TapTrain también. Ok. Para poder revisar que participaron. Y cumplieron todos los pasos. Y, pues, de esa manera, ya están participando, chicos. Entonces, mucha suerte a todos. Y nos vemos en el concurso. Ok. Entonces, vamos a comenzar la clase, chicos. Tenía preparadas unas láminas para compartirles. Y, pues, cuéntenme en el chat, chicos. ¿Quién está listo para empezar la clase de hoy? Póngame un 7 en el chat. Ok. Vamos a subir la energía. Vamos a activarnos. Vamos a estar súper activos, chicos. Saquen su cuaderno. Anoten esto. Porque, de verdad, eso fue algo que me ayudó bastante a mí. Siempre estar con la energía activa. Recuerden que la energía es súper importante. Ok. Si nosotros estamos ahorita viendo Netflix en el celular. Mientras escuchamos de esto. Posiblemente, tal vez, algo se nos quede. Pero ahorita quiero que pongan sus cinco sentidos aquí. Y pongan mucha atención a lo que les voy a compartir. Porque, de verdad, mi objetivo es que las 111 personas. Qué loco. Estamos 111 personas conectadas. Que las 111 personas que estamos conectadas acá. Tengan su cuenta fondeada. Sean rentables en trading. Se ganen de 10 mil a 30 mil dólares mensuales. Ok. Y, pues, el objetivo es ir todos juntos en el proceso, chicos. Recuerden que acá la clave es nunca rendirse. De que lo logramos, lo logramos. Y, justamente, quería comenzar con esta frase que me gusta mucho. Que es el trading. Es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Porque muchas veces nos venden la idea de que el trading es fácil. De que copia y pega a este millonario de la noche a la mañana. Y mucha gente comenzó a vender el trading de esa manera. Porque igual había estas academias de network marketing. Academias de trading. Que más que hacer trading, te enseñaban a hacer network marketing. Que no está mal. Yo empecé haciendo network marketing. Porque el network marketing es una buena forma de capitalizarse. Cuando tienes un buen producto. Entonces, yo lo comencé a hacer con una academia de trading, justamente. Pero la academia era muy buena. Yo aprendí en esa academia. La academia se llama ADN. Ok. Yo aprendí en esa academia. Es muy buena. Y yo comencé. Ahí había la parte de network marketing. Entonces, yo comencé a capitalizarme. Con esa fuente de ingresos. Porque para hacer trading, necesitan capital. Necesitan dinero. Ok. Mucha gente solo viene a hacer trading. Y ya viene sin dinero. Y ese es el primer error. Porque para hacer trading, necesitan dinero. Necesitan capital. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo, chicos? Que tengan una fuente de ingresos. Y no dependan solamente del trading. Porque si dependen solo del trading. Es decir, si meten su dinero del arriendo. Su dinero de la comida al trading. Lo más probable es que lo pierdan. ¿Por qué? Porque van a estar operando con miedo. Con desesperación. Y eso es lo peor que pueden hacer. Ok. Porque así van a perder su dinero. En trading tienen que poner un dinero que estén dispuestos a perder. Por ejemplo, si ganan mil al mes. De esos mil, destinan 100 al trading. Porque si los pierdo, todo bien. Porque al siguiente mes tengo otros mil para seguir invirtiendo. Ok. Entonces, por ejemplo, con 100 dólares. Se compra una cuenta de 10 mil dólares. Que les cuesta 79 dólares. Las cuentas de fondeo. Que justamente en el intensivo. Les preparamos para eso. Para que puedan ya aplicar una cuenta de fondeo. Entonces, imagínense. Si con una inversión de 79 dólares. Ustedes se ganan mil al mes. Con la cuenta de 10 mil. Sacándole el 10%. Ahora, ¿qué pasa? Si yo invierto 500 dólares. Con una cuenta de 100 mil. Yo hago mil diarios. Entonces, es el objetivo, chicos. Que ustedes aprendan trading. Y puedan llegar a ganar mil diarios. 5 mil diarios. 10 mil diarios. 20 mil diarios. Es un proceso. Y justamente eso es lo difícil. Y lo que no todos están dispuestos a vivir. No todos están dispuestos a vivir el proceso. Mucha gente quiere ir al cielo. Pero no todos quieren morir. Mucha gente quiere estar con sus éxitos. Con el resultado. Pero nadie está dispuesto a estar en el proceso. Ok. Por eso las personas que estén con ustedes. En el proceso. Quiéranlas mucho. Porque van a ser parte del resultado. Ok. Los chicos del trading. Es la manera más difícil. De hacer dinero fácil. Porque es lo difícil. Ok. Controlar sus emociones. No ser ambiciosos. Ser pacientes. Gestionar su riesgo. Seguir su plan de trading. O sea. Todo lo que les enseñamos en el intensivo. Si ustedes lo siguen de pie a cabeza. Van a tener resultados sí o sí. Ok. Porque es lo que a mí ha funcionado. Y obviamente yo no les voy a compartir. Y algo que no me ha servido. Lo que yo entendí. Es aprender a las personas que tienen el resultado que yo quiero. Ok. Yo tengo que seguir. A los traders. A los empresarios. A las personas que estén donde yo quiero estar. Porque yo no voy a aprender a alguien que no sabe de lo que habla. Y ni siquiera tiene el resultado que yo quiero. Que es el problema de la educación tradicional. Que por ejemplo en una universidad. El profesor te enseña la administración de empresas. Pero esa persona ni siquiera tiene una empresa. Entonces. ¿De quién estás aprendiendo? ¿De quién estás escuchando? Entonces lo más importante. Igual que les recomiendo. Tengan un mentor. Aprendan de alguien que tenga el resultado. Puede ser de mí. Puede ser de cualquiera que conozcan. Cualquiera que vean que tiene resultados. Contáctenlo. Pregúntenle cuánto cuesta su curso. Cuánto cuesta su mentoría. Cuánto cuesta. Aquí tiene canal de YouTube. Aprendan de ellos. Pregunten. Porque chicos. Lo más importante es el círculo. Pero muchas veces. Para estar en el círculo. Hay que hacerse merecedor. A mí me encanta. Porque tengo muchos estudiantes. Que me mandan sus análisis. Que me están compartiendo su proceso. Y esas personas. Obviamente yo las tomo más en cuenta. Porque veo que están activas. Veo que de verdad. Están estudiando. Que ahora están aprendiendo. Obviamente a esas personas. Igual. Les puedo dar mentorías. Ayudarles en su proceso. Pero el objetivo. Es que ustedes tengan. Alguien que les haga más fácil el proceso. Que les dé la pauta. Y los errores. Que no hay que cometer. Para que sea más sencillo. Porque justamente. Como les digo. El tren es la manera más difícil. De hacer dinero fácil. Lo difícil es el proceso. ¿Ok? Una vez que ustedes ya tienen la habilidad. Una vez que ya aprendieron trading. Una vez que ya aprendieron. Cómo hacerlo. Tienen la mentalidad correcta. Tienen una estrategia. Lo hacen de manera profesional. Se vuelve sencillo. Porque no sé quién se ha conectado acá. A las clases. De las acciones de envío. Que hacemos en las mañanas. Literal. Podemos hacer. Mil dólares. En cinco minutos. En diez minutos. Con una cuenta de cien mil. Sacamos del uno por ciento. En cinco minutos. En el open. Que son entradas súper buenas. ¿Ok? Entonces. De esa manera. Nosotros estudiamos. Literal. Tres horas diarias. Cuatro horas diarias. El tiempo que sea necesario. De verdad. Usted tiene que invertir tiempo. Invertir dinero. Para poder. Llegar al resultado. Para poder aprender trading. Pero una vez que ustedes. Ya pasaron ese proceso. Se vuelve sencillo. Porque literal. Ahorita a mí me toma un análisis. Hacer un análisis. Me toma cinco minutos. Diez minutos. Y de esa manera. Yo ya puedo sacar. El uno por ciento. A mi cuenta. Con una cuenta de cien mil. Serían mil dólares. Con una cuenta de doscientos mil. Serían dos mil dólares. Con una cuenta de diez mil. Serían cien dólares. Entonces. Entender que es poco a poco. Lo primero. Es entender las bases. Aprender la habilidad. Y de ahí practicar. Chicos. La práctica. Hacia al maestro. Ok. Y recuerden que todos. Comenzamos. Siendo principiantes. Todo experto. Alguna vez. Fue un principiante. Ok. Todos comenzamos desde cero. Todos venimos desde abajo. Justamente. Mi objetivo. Con el intensivo. Es darles las bases. Obviamente. Si les enseño ahorita. Todo. Nos diríamos aquí. Diez horas. Nos quedamos hasta mañana. En la clase. Porque hay mucha información. Obviamente. Yo trato de desglosar todo. Hacerlo de la manera. Más sencilla posible. Y eso es algo que. Me he dado cuenta. Que me comentan muchos estudiantes. Que me dicen que enseño de una manera sencilla. O sea. Que no lo hago complicado. Que lo hago a ver fácil. Y ese es el objetivo. Porque a mí. Mi mentor siempre me decía. El trading. Es lo más sencillo del mundo. Y tú eres el mejor trader del mundo. Entonces. Ustedes escriban en su cuaderno. Escriban en su pared. Donde sea. Péguenlo en su pared. Ahí gigantesco. Pongan su cuaderno. Pónganlo de fondo de pantalla. Yo soy el mejor trader del mundo. Y el trading. Es lo más sencillo del mundo. El dinero. Viene a mí. En cantidad de abundantes. Lo invierto. Lo multiplico. Y se queda conmigo. Ok. Repitan eso otra vez. Pónganse la mano en el corazón. Escriban en su cuaderno. Porque recuerden. Que la manifestación. Es muy poderosa. Chicos. Si ustedes se ponen en la frecuencia. Y en serio. Se la creen de verdad. Como si ya fuera parte de su vida. Va a suceder. En algún momento. Ok. Entonces. Repítanse todos los días. Yo soy el mejor trader del mundo. El trading. Es lo más sencillo del mundo. El dinero. Viene a mí. En cantidad de abundantes. Lo invierto. Lo multiplico. Y se queda conmigo. Y puede ser que ahorita. Ustedes no sean los mejores traders del mundo. Pero. Su mente. Ya está en ese momento. Su mente. Ya le están mintiendo a su mente. Y su mente es reprogramable. Ustedes pueden programar su mente. Es una creencia que muchos tienen. Que dicen. No. Es que yo no puedo. Es que. Eso ya está en mí. Que yo nací así. Y no es así. Nosotros somos seres programables. Somos como una computadora. Que podemos eliminarnos de aplicaciones. E instalarnos de aplicaciones. Entonces. Los invito. A desinstalar las aplicaciones. Que ya no usen. Como por ejemplo. Aplicaciones. Limitantes. O sea. Creencias limitantes. Que les dicen. Que el dinero no es fácil de conseguir. Que el dinero no crece en los árboles. Son cosas que ya vienen. Desde muy desde pequeños. O sea. ¿Cuál es su creencia sobre el dinero? Justamente. Eso hablamos en el intensivo. Pero. Es algo que les quería compartir. Porque es súper importante. Entender. De dónde venimos. Cuál es nuestra creencia acerca del dinero. Porque muchas veces. No tenemos un resultado. No comenzamos a ganar dinero en trading. Y creemos que es porque no tenemos la estrategia. O porque no tenemos la teoría. Pero la final es muchas veces por nuestra mentalidad. Porque muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Nosotros mismos nos decimos. No es que es difícil. Que eso no puedo. Y ustedes ya se están programando para eso. Entonces. Sean conscientes de qué se dicen ustedes mismos. Trátense con amor. Trátense con abundancia. Trátense con gratitud. Y van a ver cómo el universo les va a dar más razones por las cuales agradecer. ¿Ok? Entonces chicos. Bienvenidos al trading. Si son nuevos. Si ya están un tiempo en el trading. Si también no tienen resultados. Sigan practicando. Sigan estudiando. Sigan educándose. Nunca se rindan. Porque chicos. Aquí. Vamos a ganar muchísimo más. Que en otro trabajo. Que en otra profesión. En cualquier cosa que ustedes hagan. Con el trading. Podemos ganar muchísimo dinero. Pero más que ganar dinero. Es qué se puede hacer con ese dinero. Recuerden que el dinero es una herramienta. Muchas veces. El dinero es una herramienta que simplemente nos potencia. Nosotros somos buenas personas. Y tenemos dinero. Podemos hacer buenas cosas. Podemos ponernos una fundación. Para perritos. Podemos hacerle una casa a nuestra mamá. Podemos hacer cualquier cosa. Si ustedes son buenas personas. Con dinero pueden hacer buenas cosas. Obviamente. Como todo tiene lo bueno y lo malo. Muchas personas. Tal vez usan el dinero para cosas malas. Ok. Pero bueno. Y depende cada uno de ustedes. Que hagan con su dinero. Pero tengan claro. Qué es lo que quieren. Cuál es su propósito. Cuál es su objetivo. Qué quieren lograr. Pónganse metas claras. Y pues accionen. Recuerden que visión. Más acción. Igual resultado. Ok. Escriban eso en su cuaderno. Y nunca se olviden eso. Visión. Más acción. Igual a resultado. Porque muchas veces. Nos quedamos con la visión. Nada más. Digo ya. Bueno. Soy el mejor trader del mundo. Y ya. Y espero que las cosas pasen por arte de magia. Ok. Cuando ustedes tienen que accionar. Entonces si quiero ser el mejor trader del mundo. Tengo que ver las clases en YouTube. Tengo que practicar. Tengo que entrar en el intensivo. Tengo que conectar más acciones en vivo. Tengo que practicar todos los días. Tengo que hacer una hora de backtesting. Entonces ustedes ponerse tareas diarias. Que les ayuden a acercar esa meta. Entonces ustedes preguntarse. A ver. Lo que voy a hacer hoy. ¿Me está acercando a mi meta? ¿O me está alejando de mi meta? Entonces ustedes ser conscientes de eso. Y ver hacia dónde van. Ok. Entonces justamente. No sé si escucharon el audiolibro que les mandé. Del Sensei. Les recomiendo mucho aprender del Sensei. De Wealthy Trades. Es un trader increíble. Él es de República Dominicana. Tiene 22 años. Es menor que yo. Yo tengo 23 años. Yo admiro mucho al Sensei. A Sebastián Rodríguez. Igual yo soy Matos Rodríguez. Entonces yo creo que somos familia por ahí. Pero bueno. El punto es que él es un trader excelente. Tiene 22 años. Él comparte igual todas en YouTube. Los invito a checar. Se llama Wealthy Trades. Y también tiene un podcast en Spotify. Que se llama La Sabiduría del Sensei. Ok. Yo lo escucho todos los días. Porque me ayuda a tener como la sabiduría. Para saber qué hacer en el día. Para saber cómo mejorar mi trading. Para saber cómo mejorar como persona. Porque algo que me gusta mucho del trading. Es que no solamente aprendes a hacer dinero. Sino que te aprendes a conocer a ti mismo. Aprendes a conocer tus fortalezas. Tus debilidades. Qué tan paciente eres. Qué tan codicioso eres. Qué tan ambicioso eres. Aprender a controlar esas partes como negativas de ti. Que al final es normal. O sea. Todo es una dualidad. Ok. Todos tenemos cosas buenas. Cosas malas. No podemos solamente ganar. No podemos solamente perder. Justamente. Él dice en ese capítulo. Que les mandé. Que se llama. Creo que ahora no tengas miedo. Pero bueno. Ahí les pasé en el chat. Que nos dice. Los perdedores no pierden. Porque se enfocan en perder. Pierden porque solo se enfocan en ganar. Y yo creo que. No sé si ya les ha pasado. Yo creo que a todos los tres nos pasa. ¿Qué queremos solo ganar? Y cuando ganamos nos emocionamos. Y cuando perdemos nos ponemos tristes. Cuando en realidad. Lo más seguro en el trading. Son las pérdidas. Chicos. Escriban en su cuaderno. Y nunca se olviden. Lo más seguro en el trading. Son las pérdidas. Ok. Y en la vida en general. O sea chicos. Nadie consigue el éxito. Si antes fracasar. Ok. Pero cuál es la clave. Justamente. Como yo les digo siempre. Que nosotros somos ganadores. Ok. Nosotros lo ganamos. O aprendemos. Ok. Porque si no gano. Y yo pierdo. Tengo que darme cuenta. El por qué perdí. Ok. Entonces perdí. Porque. No entré en la zona que era. No fui paciente. No esperé la entrada. Entonces de esa manera. Yo mejoro mi trading. Mejoro como persona. Y de esa manera. Estoy preparado. Para futuros escenarios. Porque igual. Las pérdidas. Van a ser parte de. Ok. Pero con una buena gestión de riesgo. Al final del mes. Al final del año. Siempre. Vamos a terminar en positivo. Ok. Entonces chicos. Lo más importante en el trading. Es aceptar el riesgo. Y el resultado incierto. De cada operación. Ok. Y entender que yo no sé. Lo que va a hacer el mercado. Entender que el mercado. Hace lo que él quiere. Yo simplemente. Tengo que aprender. A surfear el precio. Tengo que aprender. A adaptarme. A lo que el precio haga. Porque el resultado. Es incierto. Yo no sé. Lo que el mercado va a hacer. Yo simplemente. Hago un análisis. Si se cumple bacán. Y si no se cumple bacán. También. Porque yo estaba dispuesto. A perder ese dinero. Y perder eso. No me afecta. Ni a mi cuenta. Ni a mi mentalidad. Por eso. La clave en el trading. Chicos. Es nunca arriesgar. Más del 1% por trade. Ok. Anotan en su cuaderno. El trading. La clave para ser rentable. Ok. Es nunca arriesgar. Más del 1% por operación. Porque. ¿Qué pasa? Un día pierdo el 1%. Todo bien. Al día siguiente. Pierdo otra vez. Perdi el 2%. Luego. Pierdo otra vez. Pierdo el 3%. Pero recuerden que nosotros operamos con un ratio beneficio 1-3. Eso quiere decir que yo pierdo 1. Gano 3. Pierdo 100 dólares. Gano 300. Pierdo 10 dólares. Gano 30. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo perdí 3 días seguidos. Ok. ¿Cuánto perdí chicos? Si perdí 3 días seguidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto perdí? Ok. Los de en el chat. Ok. Si pierdo lunes. Martes y miércoles. Pierdo 10 dólares cada día. Pierdo 30 dólares. Ok. Puede ser el 3% de su cuenta. Ok. Entonces. En este caso. El jueves y el viernes. Me mandó unas entradotas. Justo el universo se alineó. Me mandé unas operaciones de excelentes. Y saqué. Dos operaciones positivas. De las que gané el 3% de la cuenta. Por ejemplo. Gané 30 dólares. Ok. Entonces. Recuperé mis 30. Que perdí. Es decir. Jueves recuperé los 30. Y gané 30 más. Al final de la semana. Terminé. Con 3% positivo. Ok. Terminé con profit en 30 dólares. Y perdí. Más 10 de los que gané. Ojo con eso. Perdí 3 días. Y gané solo 2. Ok. Inclusive. Ustedes pueden perder. Varias veces. Y tener un solo trade. Un buen trade al mes. Cagan un 1.10. 1.15. 1.20. Que se puede. Con ese trade. Ustedes hacen el mes. Y listo. Recuerden que el trading. No es tanto cantidad. Sino calidad. Ok. Anoten en su cuaderno igual. El trading. No es cantidad. Sino calidad. Ok. Busquen calidad de trade. No busquen operar como locos. Tomar 10 trades al día. 20 trades al día. Sino busquen. Un buen trade al día. O un buen trade a la semana. O inclusive. Un buen trade al mes. Con eso. Ustedes van del otro lado. Y pues. Recuerden que ustedes saquen. 1% de su cuenta al mes. Ya son rentables. Ok. Porque si tienen una cuenta. De 600 mil dólares. Que por ejemplo. Es lo máximo que pueden operar. Como hay Forex Funds. Que es la empresa de Fondale. Con la que trabajamos. Ok. Y que pasa. Si ustedes sacan. El 1% de 600 mil. Son 6 mil dólares. ¿A quién le caen bien. 6 mil dólares en un mes? Está brutal. Pero obviamente. Con la cuenta de 600 mil. Podemos hacer 60 mil al mes. Sacándole el 10%. Lo cual. Ya nos lleva a un siguiente nivel. Y pues. Nos hace personas de extraordinarios. Ok. Porque salimos de lo ordinario. Ok. Porque es lo ordinario. Ganarse 500 dólares al mes. O sea. Yo antes de conocer el trading. Alguien que se ganaba mil dólares. Para mí. Ya era increíble. O sea. Era como que. Wow. Mil dólares. Hasta que conocí a un trader. Que se ganaba 30 mil al mes. Y fue como. Que. ¿Qué carajos? ¿Cómo es posible? O sea. ¿Cómo lo haces? Enséñame. Porque esa es la clave. Lo que les digo. Ver que hay un siguiente nivel. O sea. Darse cuenta. Que no estamos hechos. Para ganarnos mil al mes. Obviamente está súper bien. Pero ver que hay un siguiente nivel. Que podemos hacer cosas grandes. Ok. Y podemos. Cumplir la vida de nuestros sueños. Gracias al trading. Ok. Pero recuerden que el trading. No es lo principal. El trading. Simplemente debe ser. Una de sus fuentes de ingresos. Ok. Justamente ahorita les voy a compartir. Otras de mis fuentes de ingresos. Todo lo que yo hago. Para ahorita poder generar ingresos. Multiplicarlo. Donde invierto. Donde pongo dinero a trabajar. Porque a la final. Lo que yo quiero chicos. Es jubilar mejor. Que yo no quiero hacer trading toda la vida. No quiero trabajar toda la vida. Yo quiero en un momento. Que mis inversiones. Paguen mi estilo de vida. Que mis inversiones. Paguen todos mis gastos. Que me lleguen 100 mil dólares al mes. Sin hacer absolutamente nada. Y pues yo con eso viajar. Con mi familia. Con mis amigos. Disfrutar la vida. Porque ahorita estamos en una época de construcción. Ok. Ahorita. No se gasten el dinero. Más bien inviértanlo. Creen capital. Creen un patrimonio. Y ya cuando tengan un patrimonio. Cuando ya tengan inversiones. Cuando ya tengan residuales. Ahí si disfruten. Ok. Ahorita. No se gasten la plata. Inviertan. Creen capital. Y ese es el consejo que les puedo dar. Para que ustedes ya puedan ser libres financieramente. Ok. Y chicos. Definición de éxito. Justamente. En una capacitación. Una vez. Nos preguntaban. ¿Qué es lo contrario a éxito? Ok. ¿Qué es lo contrario a éxito? Chicos. Creo que algunos. Ya le han hecho ese ejercicio. Pero. ¿Qué es lo contrario al éxito? Chicos. ¿Qué es lo? Si a ustedes le dicen éxito. ¿Qué es lo contrario? Ok. ¿Cuál es el antónimo del éxito? ¿Qué es lo contrario al éxito? Exacto. Es el fracaso chicos. Pero como les digo. Nadie consigue el éxito sin antes fracasar. Como por ejemplo. Este man que inventó la bombilla de luz. Creo que es Thomas Edison. No sé si me pueden corregir ahí. Creo que es Thomas Edison. Pero él era un inventor. Que básicamente. Fue como dos mil intentos. Tres mil intentos que él tuvo. Para poder crear la bombilla. La luz. La bombilla de luz que todos tenemos en nuestro cuarto ahorita. Entonces. Él logró el éxito. Miren. Justamente. Me dicen acá. Thomas Edison fracasó diez mil veces. Entonces. Él decían. Cuando le preguntaban. Que. O sea. Que por qué no se rinde. Que por qué ya. Que no lo va a hacer. Que es imposible que haga eso. Él decía que él no fracasó. Que él simplemente encontró una manera de cómo no hacerlo. Ok. Y eso es lo que le acercó cada vez más al éxito. Ok. Eso te hacía cada vez más a la meta. Porque tú cuando fracasas. Te das cuenta. De que ya no tienes que hacer. Te das cuenta de qué es lo que fallaste. De qué es lo que estás haciendo. De qué es lo que estás haciendo mal. Y eso te da un cambio. Te da un aprendizaje. Para que tú sepas. Qué es lo que tienes que hacer. Para llegar a tu meta. Para llegar al éxito. Entonces definición de éxito. Cometer muchos errores. Y aprender de ellos. Chicos. Nadie alcanza el éxito. Sin antes fracasar. Y pues. Especialmente los traders. Ok. Los traders ya rentables. Pasaron por cuentas quemadas. Pasaron por pérdidas millonarias. Ok. Porque recuerden que los millonarios. Han perdido miles. Para llegar a tener los millones. Ok. Entonces es aprender los errores. Ok. Cometerlos. Aprender de ellos. Y justamente. Tener un mentor. Porque recuerden que nosotros aprendemos por error. O por mentor. Entonces justamente yo les comparto todo esto. Para que no se frustren. Para que entiendan que es un proceso. Muchas veces. Tal vez vamos de un mes. Vamos dos meses. Tres meses. Y no vemos resultados. Y decimos ya. Eso no es para mí. Me voy nomás al mundo tradicional. Me regreso a mi trabajo. Pero chicos. Nunca se arreinan. O sea. Tengan su mente. En donde quieren llegar. O sea. Les recomiendo que hagan un mapa de sueños. No sé si saben que es un mapa de sueños. Para básicamente poner. En su pared. O donde quieran. Todo lo que quieren en su vida. En todos los ámbitos. Financieros. Amorosos. De dinero. Cosas materiales. Todo lo que ustedes deseen. Poner una pantalla. Al frente suyo. Y todos los días visualizarlo. Ok. Todos los días cuando se despierten. Pensar en eso. Todas las noches cuando se duerman. Pensar en eso. Para que de esa manera. Estén en la frecuencia de atraerlo. Y pueda suceder. Ok. Pero como les digo. Tienen que accionar también. Obviamente. Si está en la mente. Nunca va a suceder. Entonces hay que manifestarlo. En el plano físico. Ok. Y como lo hacemos. Accionando. Estudiando. Estudiando a los mentores. Estudiando a la gente de éxito. Ok. Como lo hicieron. Para llegar hasta donde están. Ok. Entonces. Eso chicos. Recuerden que el éxito. No llega a la noche o a la mañana. Toma su tiempo. Pero de que lo logramos. Lo logramos. Ok. Igual siempre. Cada vez que enfrenten un problema. Pregúntense en esto. Ok. ¿Soy yo la causa de ese problema? Ok. Si ustedes son la causa. Ustedes pueden cambiar ese problema. Ok. Pero si no son la causa. Simplemente. Tienen que darse cuenta. De qué podemos controlar. Y qué no podemos controlar. O sea. Las cosas que pasan a nuestro alrededor. Que pasan a otras personas. Son cosas que no salen de nuestro. O sea. Que salen de nuestro control. O sea. Que no somos la causa. Nosotros no somos la causa de ese problema. Ok. Tengo que identificar. Si el problema soy yo la causa. Y si yo soy yo la causa. Tengo que trabajar en eso. Para poder mejorarlo. Ok. En qué podemos mejorar. En mi físico. En mi mente. En mi espíritu. Cosas que sí podemos controlar. Para esa manera. Como les digo. El mundo interior. Creer el mundo exterior. Darse cuenta. Cuál es el problema. Y si yo soy la causa. De ese problema. Y si yo soy la causa. De ese problema. Identificar. Qué debo hacer. Para mejorar ese problema. Ok. Por ejemplo. Si ustedes todavía. No son pacientes. En trading. Si ustedes. Son muy ambiciosos. Si ustedes ven. Que tengan muchas cuentas. Identificar ese problema. Y decir. Ok. Yo soy la causa. De ese problema. Aparte. El trading. Es 100% responsabilidad nuestra. Ok. Si yo quemo una cuenta. No es culpa de él. No es culpa del otro. Es culpa tuya. Ok. Porque tú. Te sobreloteaste. Tú operaste cuando no habías de operar. Metiste demasiados trades. Entonces. Tú identifica el problema. Y trabaja en eso. Para que no lo vuelvas a hacer. Ok. Recuerden que el trading. Es un montón de prueba y error. No va a ser la noche o la mañana. Muchas personas. Se rinden. Al mes. A los dos meses. Pero chicos. O sea. Qué negocio. Tiene resultados. En los primeros meses. Mucha gente me pregunta. O sea. Ya. ¿Cuándo recupero mi inversión? ¿Cuándo voy a tener resultados? Acá. Eso depende 100% de ustedes chicos. Entre ustedes. Más estudien. Mientras más practiquen. Mientras más se preparen. Más rápido va a llegar el resultado. Obviamente. Si están enfocados. De 3 a 6 meses. Ustedes ya pueden tener su cuenta fondeada. Una cuenta de 10 mil. De 20 mil. De 50 mil. De 100 mil. De 200 mil. De 300 mil. Lo que sea. Pero si se preparan bien. De 3 a 6 meses. Ya pueden lograrlo. Pero si no lo logran. Igual no se rindan. Sigan estudiando. Que lo logran en un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años. El tiempo que sea. Pero como les digo. Si se enfocan de verdad. Y tienen la mentalidad correcta. Y hacen las cosas bien. Ok. El universo. Les va a premiar. Les va a dar cosas buenas. Para su vida. Ok. Entonces nunca se rindan chicos. Sigan estudiando. Sigan practicando. Y pues vamos por sus cuentas de fondeo. Ok. Y este. Justamente todo lo que vimos en este libro. Lo vi en el audiolibro del sensei. Perdón. En el podcast del sensei. Que es la sabiduría del sensei. Ok. Les recomiendo mucho en Spotify. Vayan a escucharlo. Y justamente la recomendación del libro que él da. Lo que estamos hablando el día de hoy. Es. A veces se gana. A veces se aprende chicos. John Maxwell. Recuerden. A veces se gana. A veces se aprende. No perdemos. Aprendemos. Somos ganadores. O ganamos. O aprendemos. Ok. Entonces chicos. Cuéntenme. Qué tal. Les pareció esta clase. Ok. Vamos ahorita a revisar un poco de los mercados. Ya para terminar. De ahí nos vamos a dormir. Para mañana. Para en vivo. Con todos los chicos del intensivo. Los chicos son parte. De las sesiones. Ok. Acá me dicen. Mientras más fracases. Más rápido llega a tu objetivo exacto. Hermano. Porque ya sabes. Lo que no hay que hacer. Ok. Dice. Si opero contigo. Todos los dopens. ¿Cuánto porcentaje le sacarías tú al mes? Podría pasar así una prueba. Sí hermano. Justamente el anterior mes. Le sacamos del 13% de la cuenta. Ok. Y más o menos. Buscamos un 1 o 2% diario. Ok. Rosario dice. Gracias. Probe por sus palabras. Cuánta falta más hacían. Gracias a ti por estar conectada chicos. A mí nada. Me encanta compartir información. Me encanta estar acá con ustedes de acá. Conectado. Porque yo creo que. Como les digo. La verdad. La abundancia está en compartir. En compartir el conocimiento. Y yo creo que estas son cosas. Me hubiera encantado que me enseñen esto. Desde niño. Ok. Porque yo desde niño. Tenía creencias limitantes. Para mí el dinero era un problema. Para mí. Porque yo vivía con literal. Dos dólares al día. Literal vendía sándwiches en la universidad. Para poder tener dinero para. Para todo. Para comer y todo eso. Entonces obviamente. Yo pasaba cinco horas. No. Pasaba más. Pasaba seis. Siete horas al día. En la universidad. Vendiendo sándwiches a un dólar. Me hacía diez dólares diario. Y ahora hago mil dólares diarios. En cinco minutos. Entonces. Es ver que hay un siguiente nivel. O sea. Ver que hay cosas más. Ver que hay. Un siguiente nivel. Ver que estamos hechos para cosas grandes. Que ustedes pueden lograr todo lo que quieran. Porque como dice. Seminario Fénix. Somos arquitectos de nuestra realidad. Ok. Y eso es lo que no quieren que sepa el gobierno. No quieren que sepa la élite. Bueno. Todas las personas que controlan el mundo. Que ustedes literal. Son creadores de su realidad. Y acá en Latinoamérica. La tenemos bien difícil. Porque nos educaron con una mentalidad. Súper. De carencia. De escasez. Y hay que cambiar esas creencias. Ya les voy a compartir un curso súper bueno. Que hice sobre la abundancia. Es de Mindvalley. No sé si ustedes conocen Mindvalley. Les voy a pasar al grupo. Para que lo vean todos los días. Es súper bueno. Y pues chicos. Todo nos va a partir de ahí. Recuerden que nuestro interior. Crea nuestro exterior. Entonces chicos. Estamos 107 personas conectadas. Y les agradezco mucho. Si pueden. Hacer. Un pantallazo. De lo que más les gustó de la clase. A mí lo personal. Lo que más me gustó. Fue. Esta de aquí. Ok. Esta de aquí. Definición de éxito. Cometer muchos errores. Y aprender de ellos. Bueno. Acá faltó la R. Pero bueno. Ok. Entonces si pueden hacer un pantallazo. Chicos. Y etiquetarme en Instagram. Como MR90. Yo se lo agradezco un montón. Igual pueden etiquetar a Tap Trading. Y pues para seguir compartiendo más información. Chicos. Recuerden que damos una clase gratis a la semana. Y damos una sesión de envío gratis a la semana. Ok. Las demás. Son para las personas que están en el intensivo. Que están en las sesiones de envío. Entonces igual. Si todavía no son parte. Ok. Pueden irse. Acá llegan el pantallazo ahí. Si pueden. Y les agradezco mucho un montón chicos. Y pueden compartirlo. Y pues. Ahí estamos. Ok. Puedes ponerle a veces se gana. Vamos a poner este. Acá me piden que ponga este. Ok. Entonces recomendación del libro chicos. A veces se gana. A veces se pierde. Perdón. A veces se gana. A veces se aprende. A veces se pierde también. Pero de los errores. Se aprende. Ok. A veces se gana. A veces se aprende. Entonces chicos. Ahí si pueden hacer un screenshot. Háganle ahí una capturita. Y pues. Es lo único que les pido. Para poder seguir dando clases gratis. Igual vayan a suscribirse al canal de YouTube. Compartan. Comentan. Que es la única manera. Con la que podemos crecer. Poder llegar a más personas. Y pues mi objetivo es crear una comunidad. Súper grande. Poder cambiar la vida de muchas personas. Y pues. Hacer este despertar. De todos. O sea. Que todos. Tenemos un despertar. En. 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 Colectivo. Como que todos. Ya estemos manifestando. Esto que decíamos. Nuestro sueño. Estemos en armonía. Con nuestras metas. Y pues. Podamos tener esa vida de nuestros sueños. Chicos. Porque. Yo. Estoy seguro. De que ustedes. Son capaces. De lograr todo lo que se propone. Ok. Pero tienen que trabajar. Tienen que accionar. Y para eso que hacemos. Pues. Leemos. Compramos libros. Compramos cursos. Porque recuerden que la educación. Es lo que va a llenar nuestros bolsillos. Recuerden como dice. Benjamin Franklin. La mejor inversión. Es en ustedes. Ok. En su conocimiento. Invertir en ustedes. En cursos. En libros. En educación. Invertir tiempo. Invertir dinero. Para su crecimiento. Ok. Porque es la única manera. De tener resultados. Si ustedes quieren resultados. Pues. Tienen que dedicar tiempo. Aprender la habilidad. Dedicar tiempo. Hacer lo que ustedes quieran hacer. Y pues. El objetivo. Con todos ustedes chicos. Las 114 personas conectadas. Es que aprendan trading. Sean rentables. Tengan su cuenta fondeada. De 600 mil dólares. Hagan 60 mil al mes. Y pues. Puedan vivir. La vida de sus sueños. Comprarse un Lamborghini. Comprarse una casa. Viajar. Lo que ustedes quieran. Lo cual. Quiere ser su sueño. Ténganlo súper claro. Quierenlo en su cuaderno. Y pues. De esa manera. Podemos irnos a un siguiente nivel. Ok. Entonces. Vamos a compartir pantalla. Vamos a analizar un poco. De lo que tuvimos. El día de hoy chicos. Con los mercados. Y con eso. Terminamos la clase de hoy. Y pues. Nos vemos. Igual mañana. Para operar en vivo chicos. Este es mi Instagram. Por si acaso. Para los que no lo vieron. Es. MRO98. Ahí vayan a etiquetarme. Y pues. También vayan a seguir. Al Instagram de Tap Trading. Ok. También para los que tengan TikTok. Y les guste TikTok. Pues. Ahí vamos a estar compartiendo información. También. Igual nos pueden encontrar. Como Tap Trading. Ok. Y pues. El objetivo es crear una comunidad. Súper chévere. Ayudarnos entre todos. Guiarnos. Y pues. Todos. Volvernos rentables. Ok. Pues acá. Como les digo. Del chat. Ya somos 1086 personas. Es increíble. Porque igual. Yo empecé este canal. Con el objetivo de compartir. Lo que a mí me sirvió. En el trading. Ok. Porque yo ahorita. Ya podría hacer trading. Y ya. O sea. Solo vivir del trading. Y ya no compartir eso con nadie. O sea. Ya. Ahorita podría estar viendo una película. Podría estar descansando. Porque ya soy libre financieramente. Gracias a Dios. Gracias al trading. Hoy por hoy. Soy libre financieramente. Y pues. Puedo hacer. Lo que quiera con mi vida. Pero. Mi objetivo. No es. Simplemente. Eso y ya. Sino mi objetivo. Es ayudar a que más personas. Lo puedan lograr. Ok. Porque ahorita. Yo ya lo logré. Entonces mi objetivo. Es ayudarles a ustedes. Guiarles a ustedes. Para que ustedes. También puedan lograr eso. Ok. Porque yo no quiero verles a ustedes. Viviendo una vida que no quieren. Viviendo una vida que no les gusta. Sino yo quiero vivirles a ustedes. Quiero verles a ustedes. Viviendo la vida de sus sueños. Ok. Quiero verles viajando. Quiero verles. O sea que me escriban. Y manden mensajes. Bro. Gracias a tu curso. Pude comprarme. Pude visitar a mi mami en Europa. Pude. Cualquier cosa que ustedes. Quieran hacer. Yo quiero ver esos mensajes. O sea. A mí me llena muchísimo más. Que me digan que se ganaron sus primeros 10 dólares. A yo ganarme 10 dólares. O sea. Es increíble. Cuando me escriben a decir. Bro. Gracias a tu estrategia. Gracias a tu curso. Gracias a tu intensivo. Pasé mi cuenta de fondeo. Hice mis primeros profits. Y es increíble. Porque. Yo creo que si no vives para servir. No sirves para vivir. Ok. Y yo. Como tal vez algunos de ustedes saben. Yo. Recientemente. Hace un año. Tuve un accidente de tránsito. Casi me muero. Literal. Voy a mostrar acá. Fue hace un año. Más o menos. Y pues bueno. Gracias a Dios. No fue. O sea. Fue grave. La verdad. Un amigo falleció. Justamente era un amigo trader. Miren. Yo estaba así chicos. Literal. Estaba calvo. Con los ojos morados. Así me saqué la madre. Me operaron la cabeza. Estaba así roto el cráneo. Me fracturé el cráneo. Toda esta operación. Todas esas operaciones. Me costaron 10 mil dólares. O sea. Me tocó pagar 10 mil dólares al hospital. Pero si no era eso. Me moría. Literal. Entonces. Muy agradecido con el hospital. Muy agradecido con los personas que me ayudaron. Y pues. Así quedó el carro. Literal. Entonces. Yo después. Cuando me desperté. Dije. Hijo de madre. O sea. Por algo sigo vivo. O sea. ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y me di cuenta. Que lo que más me llena. Lo que más me gusta. Es ayudar. Lo que más me gusta. Es compartir. Es. Ayudar a más personas. Hacer reír a las personas. Soy una persona muy positiva. Muy alegre. Me gusta compartir mucho. El positivismo. Aunque igual. No todo en la vida es positivo. Pero igual. Yo siempre trato de verle. Lo positivo. Hasta lo negativo. Entonces. Eso chicos. Como saben. Mi objetivo es ayudarles. Mi objetivo es compartir con ustedes. Que ustedes puedan. Poder. Cambiar su vida. Gracias al trading. Y pues. Les comparto ahí mi objetivo. Y pues. Chicos. Manejen con cuidado. Que puede pasar accidentes de tránsito. Y pues. Nadie sabe que puede pasar. Por eso. Vivan su vida al máximo. Agradezcan todos los días. Y pues. Prepárense. Para lo que se viene chicos. Porque se viene. Una vida abundante. Para todo. Ok. Se vienen cosas increíbles. Vamos a ver que tenemos acá. El día de hoy chicos. Con el US 30. ¿Qué pasó el día de hoy chicos? Yo el día de ayer. Tenía justo un bloque de órdenes de acá. Ok. Que le estaba esperando la reacción. Ok. Y yo dejé un bailíme de aquí programado. Que les mandé al chat. Yo les dije chicos. Estaba esperando este bailímit. Pero bueno. Como era el open. Perdón. Como era feriado. Dije. Bueno. No vamos a operar hoy. Nos conectamos mañana. Porque igual. Tal vez muchas personas estaban de viaje. Con sus familias. Y pues. Dijo ahí. Vamos a descansar. Ok. Pero que me di cuenta. Justamente. Me levanté tipo 8. Y me di cuenta. Que el mercado ya estaba por acá arriba. Ya estaba volando. El mercado ya se disparó. Ok. Entonces yo dije ya nada. Y me volví a dormir. Literal. Y luego dejé el bailímit programado. No lo borré. Y me di cuenta que ya estaba profit acá. 100 pips. 105 pips. Ok. Cerré parciales. Y dije. Bueno. Me voy hasta por acá. Me voy por unos 300 pips. Dije. Yo si sube. Ok. Pero al final. Protegí. Y me sacó en break given. Y pues. Sacamos un pequeño porcentaje. Pero igual. Algo ganamos. Ok. Pero quiero que se fijen. Dónde fue la entrada acá. Esta voy a hacer la entrada. Perfecta el día de hoy. Ok. ¿Qué tenemos acá chicos? ¿Cómo se llama? Este bloquecito de acá. ¿Cómo se llama? Esta zona que acabo de marcar aquí chicos. Lo leo en el chat. Para los que están en el intensivo. O para los que ya. Tienen conocimiento. Excelente. Dani. Excelente. Erwin. Debrit. José Luis. Excelente amigo. Es un breaker. Es un bloque de mitigación. ¿Qué es un breaker? ¿O qué es un bloque de mitigación? Mitigation order block. Breaker. Como le quieran llamar. Es una zona que el precio rompe. Ok. Por ejemplo. Yo en este bloque. Esperaba ventas. Digamos. Ok. Entonces es un breaker. Cuando el precio rompe. Es decir. Me saca por ejemplo en stop. Es una zona que el precio rompe. Y me hace un retesteo. Entonces acá. Cuando el precio ya más un alto más alto. Me confirma la posible estructura alcista. Fíjense cómo acá me hace un alto más alto. Recuerden que lo primero que debemos hacer. Es identificar la tendencia. Ok. Si estamos alcistas. Si estamos bajistas. O estamos en una acumulación. Ok. Entonces lo primero que hacemos. Identificar la tendencia. Que me fijé yo. Que el precio ya me hizo un alto más alto. Ya me quebró estructura. Ya me está haciendo un alto más alto aquí. Entonces ahora. ¿Qué espero yo? Espero mi entrada. En el bloque de órdenes. Ok. Pero aquí nosotros tenemos dos opciones. Ok. ¿Cuáles son estas dos opciones? Tenemos el breaker. Que es la zona que el precio rompió. O. Tenemos el bloque de mitigación. Obviamente ahorita como esto ya sucedió. Yo lo veo súper sencillo. Ok. Pero por ejemplo. ¿Qué me hubiera pasado a mí? Yo hubiera esperado el breaker aquí. En este. En esta zona hubiera esperado yo el breaker. ¿Y qué hubiera pasado? Si yo dejaba por ejemplo mi entrada en esta zona. El precio me sacaba en stop. Miren literal. Me sacaba en stop. Y se iba sin mí. Pero viéndolo así. Yo me fijo que el precio vino a meterse en este breaker aquí. Miren ahí. El precio es un rompimiento. Retestado preciso. Y pues aquí voy a hacer una entrada increíble. El precio nos dio. 244 pibs. Ok. Y las ventas. A partir de donde salen chicos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un bloque de órdenes. Ok. Como muchas veces les he dicho. A mí desde el día 1. Que comencé en trading. Me dijeron Mateo. Enfócate en los bloques de órdenes. Ok. ¿Por qué bloques de órdenes chicos? Si no saben que es un bloque de órdenes. Les recomiendo. Que vayan al canal de YouTube. O vayan al intensivo. A ver las clases. Ok. Pero básicamente un bloque de órdenes. Son zonas donde se acumulan. Todas las órdenes pendientes. De los bancos. De las instituciones. De los fondos de inversión. De personas con muchísimo dinero. Y por eso el precio busca estas zonas. Porque lo que busca un banco. No es vender acá. Un precio busca vender lo más caro posible. Entonces ¿Cuál es la zona? Es la última vela alcista. Antes de mi tendencia bajista. Mi última vela alcista. Antes del movimiento fuerte. La baja. Ok. Entonces a partir de ese momento. El precio. Miren como yo podía dejar un sell limit aquí programado. Y pues esto hubiera sido la entrada increíble del día de hoy. Ok. Miren ahí tenemos mínimo. Máximo del fractal. El precio se viene a meter al bloque de órdenes. Y a partir de ese momento. El precio nos dio. Cuatrocientos cuarenta y ocho pips. Unos cinco beneficios. Ok. Una entrada. Muy muy buena chicos. Entonces amigos. Esa es la clave. Que ustedes hagan backtesting. Que ustedes practiquen. Que ustedes se preparen. Entonces vamos a ver. Que podemos tener para el día de mañana. Ok. Justamente yo tengo acá. Una zona que me gustaría esperarle por acá. Creo que acá está marcado un bloque diario. Vamos a ver. O es un bloque de cuatro horas. Bueno me gusta este bloque de cuatro horas chicos. Entonces que es lo que hago yo. Siempre analizo desde macro. Ok. Porque viendo en macro. Yo puedo tener un mejor panorama. De qué es lo que quiere hacer el precio. Ok. Yo aquí veo que el precio. Viene en una tendencia bajista. Pero ya me está haciendo altos más altos. Ok. Entonces acá ya me hizo un alto más alto. Posiblemente. Ahorita el precio quiera hacer un retroceso. Meterse en el bloque de órdenes. Y a partir de ese aumento. Volar. Ok. Entonces posiblemente. Mañana nos vayamos en compras. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Recuerden que operamos de en vivo. De lunes a viernes. Con todos los chicos que están dentro del intensivo. Y dentro de las sesiones de en vivo. Ok. Entonces si quieren ser parte. Envíenme un mensaje. Chicos. Escríbanme. Díganme. Oye quiero operar en vivo mañana. Quiero ser parte del curso. Quiero aprender trading. Quiero que seas mi mentor. Y pues. Un gusto poder ayudarles. Un gusto poder guiarles. Y pues. Vamos por sus resultados chicos. Ok. Entonces. ¿Qué pasa amigos? Que nosotros empezamos analizando desde diario. Ok. De esa manera. Miren. Yo veo acá. Que el precio ya me hizo un alto más alto. Entonces aplico el paquete de reglas en diario. Pero obviamente. Como estamos en diario. Vamos a tener un stop loss súper grande. Entonces. ¿Qué es lo que hago yo? Ok. Me bajo de temporalidad. Porque recuerden. Que a mayor temporalidad. Mayor precisión. Ok. A mayor temporalidad. Mayor precisión. Ok. Entonces ahorita. Yo puedo precisar mi entrada. Y por ejemplo. Agarrar. Toda esta acumulación de aquí. Ok. Que me gustaría. Que sea una linda zona de reacción. O incluso. Podríamos bajarnos a 30 minutos. Todos 15 minutos. Y buscar. Una zona de entrada por acá. Ok. Yo puedo aquí precisar más mi entrada. Y me gustaría ver cómo se comporta en esta zona. Ok. Vamos a dejar el bloque ahí marcado. Para ver qué pasa el día de mañana. Y nos conectamos el día de mañana chicos. Vamos a analizar sintéticos. Ya para terminar la sesión de hoy. Y recuerden que lo que yo les enseño. Amigos. Aplica para cualquier mercado financiero. Ustedes lo pueden usar para US30. Lo pueden usar para Nasdaq. Para el dólar. Para S&P 500. Para Libra dólar. Porque es lo que les enseño yo. Es la oferta. Y la demanda. Ok. Si ustedes aprenden a identificar la oferta y la demanda en el precio. Están del otro lado. Ok. ¿Qué les puedo aconsejar? Si están comenzando. Si están apenas iniciando. Enfóquense en un solo par. Por ejemplo. Yo solamente opero US30. Y opero B75. Índices sintéticos. Ok. ¿Por qué me gustan los índices sintéticos? Porque los sintéticos. Son un mercado que se puede operar 24-7. ¿Qué son los índices sintéticos? Son un algoritmo. Creado por Deriv. Ok. Vamos a poner aquí TradingView. Deriv. Esa es la página para que ustedes puedan analizar. Ok. Y también les voy a dejar en el chat. Para los que todavía no se han creado su cuenta en Deriv. Tal vez. Para que puedan crear su cuenta. Y ahorita trabajo con este broker. Para operar índices sintéticos. Y también pueden operar US30. Criptomonedas. Pueden operar todo lo que ustedes desean. Ok. Y de esa manera ustedes ya pueden comenzar a operar. Ok. Les dejo el link. Ahí para que creen su cuenta. Van a abrir el link. Y pues van a crear su cuenta en Deriv. Ok. Ese es el broker en el que trabajamos. Y justamente. Ellos crearon los índices sintéticos. Los índices sintéticos son creados por ellos. Y a mí me gustan bastante. Yo empecé con índices sintéticos. Me acuerdo que subí una cuenta de 20 a 200. Y luego esa cuenta la quemé en dos días. Porque no tenía la mentalidad. Me creí el mejor trader del mundo. No sabía gestión de riesgo. Comienzo a pagar como loco. Obviamente gané mucho dinero. Y luego lo perdí en segundos. Por no saber lo que hacía. Entonces. Como les digo. Se aprenden los errores. Y pues. Acá estamos dos años después. Ya compartiendo esa información con ustedes. Ok. Pero cuando yo inicié. Comencé con índices sintéticos. ¿Por qué los sintéticos? Porque es un mercado que se mueve bastante. Porque. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Bueno. U-Strenda sí es bien volátil. U-Strenda tiene movimientos muy fuertes. Pero por ejemplo. El euro dólar. No es que de la nada. Va a costar un dólar. Va a llegar a costar dos. En un día. O sea. Se mantiene en un rango. Ok. ¿Qué pasa con los sintéticos? Que tienen movimientos súper fuertes. Por ejemplo. Miren estas vendas que tuvimos acá. Si yo agarraba estas ventas. Me forraba. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Como es 75. Ahorita tenemos alguna entradita para tomar. Ok. Y chicos. Es la clara. O sea. Ustedes practiquen. Vayan al mercado. Tomen entradas. Equivóquense. Ganen dinero. Y miren esta entradota que se nos acaba de ir chicos. Qué bestia. Fue al pibe. Entonces. ¿Qué pasa? Miren. El precio me viene haciendo estructura alcista. Bueno. Primero yo hubiera esperado una entrada en esta zona. La verdad. Para serles sinceros. Yo hubiera esperado la entrada aquí. Ok. Pero no me llegó. Pero fíjense cómo el precio. Me termina este fractal. Miren. Me hace un fractal alcista. Fractal bajista. Fractal alcista. Fractal bajista. Y miren. Dónde se mete esta entrada. Ok. ¿Qué tenemos acá? Bloque de orden. Última vela bajista. Antes de mi tendencia alcista. Miren. Es la última vela bajista. Antes del movimiento alcista. La última vela roja. Mi última vela bajista. Antes que el movimiento. Me dé un movimiento fuerte al alza. Entonces. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio me da un impulso. Un retroceso. Yo entraba en esta zona. Podía entrar por mercado. O dejar un buy limit programado. Ok. De esa manera. Por ejemplo. Con esta entrada. ¿Por qué me gusta los sintéticos? Que podemos tener stop blocks súper pequeños. Como este de aquí. Y a cambio. Miren. Si yo me iba por este take profit. Tenemos unos 7 de beneficio. Por ejemplo. Operando al mínimo. Lo tag. Que miren. Por arte de magia. Le voy a hacer aparecer aquí. No apareció. Pero bueno. Nos va a poner acá. Ok. Entonces. Gestión de ruido chicos. Para 75. Recuerden que cada índice sintético es diferente. Que les recomiendo que vayan en demo. Practiquen. Vean el riesgo. Vean cuándo se mueve. Pero por ejemplo. El RR35. Como le opero ya a dos años. Me la tengo. Ya me lo sé de memoria. Ok. Entonces. ¿Cuál es el lotaje mínimo? ¿Cuál es el mínimo lotaje que yo puedo poner aquí? Es 0.001. Entonces. Yo con esto. Estaría arriesgando. Un dólar. Por cada 100 pips. Ok. Y si yo gano mil pips. Me estaría ganando 10 dólares. Ok. Ok. Entonces. Por ejemplo. Con esta entrada chicos. ¿Cómo ver el riesgo aquí? Tal vez algunos de ellos lo saben. Tal vez algunos no. Pero se los enseño para que los que no sepan. Pero aquí chicos. Ustedes van a ver. El último número. Antes del punto. Es decir. Aquí tengo 135 pips de stop loss. Es decir. Con esta entrada. Yo estoy arriesgando. Un dólar con 35. Al mínimo riesgo. Ok. Y con esta entrada. Me ganaba mil. Mil. Mil cinco pips. Me ganaba mil pips. Ok. Y esos mil pips. Me ganaba 10 dólares. Es decir. Yo arriesgo un dólar con 30. Y a cambio me gano 10 dólares. ¿Qué tal les parece eso? Es brutal. Es increíble. Ok. Y eso podemos llegar a hacer con sintéticos. O sea. En un día. Hacer. Por ejemplo. El 10% de nuestra cuenta. Con una cuenta de 100. Hacer 10 dólares diarios. Con una cuenta de mil. Hacer 100 diarios. Con una cuenta de 10 mil. Hacer mil diarios. Porque chicos. ¿Cuál es la clave? Que ustedes busquen la misma entrada. Pero con más capital. Y más mentalidad. Porque yo ya no le meto 0.01. Sino que le meto 0.01. Ahora. 100 pips. Van a ser igual a 10 dólares. Y mil pips. Van a ser igual a 100 dólares. Entonces. En esta entrada. Yo ya no arriesgo. Un dólar con 35. Sino que arriesgo. 13 dólares. Y a cambio. Me gano. 100 dólares. ¿Qué tal arriesgar 10? Ganarse 100. Es lo que podemos llegar con sintéticos. Chicos. Ok. Ahorita tenemos una entrada clara. Le veo al sistema. Me hubiera gustado. Acá tenemos exactamente lo mismo. Miren. Acá tenemos este bloque. Que el precio lo respetó. Pero con una perfección brutal. Miren eso acá. Justamente lo que yo quiero enseñar. Es de esto. Trading de alta precisión. Miren como el precio llega a esta zona. Inmediatamente sube. Inmediatamente se va al alza. Incluso les da reentrada. Miren. Impulso. Retroceso. Al 50% del bloque. Bueno. No fue al 50%. Pero regresó al bloque. De ese momento. Plum. Siguió subiendo. Pero atentos. Es que aquí tenemos una zona para ventas. Ok. Entonces no lo operaría ahorita. No veo nada claro. No tomaría entradas. De aquí nos vemos mañana chicos. Para seguir analizando. Seguir buscando entradas. Igualmente recuerden que en el intensivo. Les comparto todas mis entradas. Les comparto. Toda la información. Para que ustedes. Ya puedan llegar a ser rentables. Les comparto mis entradas. Les doy. Todo lo que necesitan. Igualmente. Si no quieren pagar. Si no tienen dinero. Simplemente no les gusta invertir en su educación. Pues vayan al canal. De YouTube. De Tab Trading. Y aprendan gratis. Pues no hay excusa. Tienen todo en YouTube. Literal. Vayan a ver las clases. Y pues ya quieren un siguiente nivel. Ya quieren operar en vivo conmigo. Quieren tener mentoría de uno a uno. Quieren ser más cercano conmigo. Pueden entrar al intensivo. Y pues para ver la información. Escriban a la persona que les invitó a esta clase. Escriban a la persona. Escriban a mí. Ok. Pueden irse acá. Al canal de Tab Trading. Le dan aquí al mensaje fijado. Ok. Y les voy a pasar el link. Para que todos se unan al canal. Chicos. Somos 1,085 personas en el canal. Pero yo. Perdón. En el chat. Pero quiero que todos se unan al canal. Porque acá se quedan los mensajes guardados. Para que puedan verlo siempre. Ok. Entonces voy a dejar el link. Para que puedan unirse. Los que todavía no son parte. Y aquí tenemos el link. Y pues chicos. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Ahorita ya para terminar. Ok. Cuéntame. Tienen preguntas. Dudas. Inquietudes. Hay cosas que les desean saber. Ahorita del momento. Y pues se van a ir acá al canal. Le van a clicar al mensaje fijado. Y van a darle acá al link de Whatsapp. Para escribirme. O escriban a la persona que les invitó a esta clase. Para que les den información. De cómo operar el envío con nosotros. Cómo tener el intensivo. Cómo ya llevar su TEN a un siguiente nivel. Y no igualmente. Pues estoy a las órdenes. Pueden escribirme. Si tienen preguntas. Si tienen dudas. Si simplemente quieren conocerme. Cualquier cosa. Igual tienen el canal de YouTube. Para aprender. No hay excusa chicos. Vayan a prepararse. Recuerden que el trading. Nos puede cambiar la vida. Si de verdad. Nos enfocamos. Si de verdad. Tenemos. Un objetivo. Ok. Y chicos. Justo ahorita les quería. Compartir. Justamente me preguntan. Cómo funciona GoArvid. Ok. GoArvid es una plataforma de inversión. Ok. Es alto riesgo. Porque recuerden que mayor inversión. Mayor riesgo. Yo tengo ahí un porcentaje de mi capital. Ok. Igual acá en inversiones. Les voy a comenzar a compartir. Todo lo que. Donde yo invierto. Igual este canal. Pueden unirse. Ok. Acá les voy a estar compartiendo. La información. Sobre las inversiones que yo hago. Para que la puedan tomar también. Si es que desean. Porque como les digo. Mi objetivo es caer un residual. O sea. Que a mí al mes. Me caigan mil dólares. Sin hacer nada. Dos mil dólares. Sin hacer nada. Diez mil dólares. Sin hacer nada. Porque esa es la verdad. La libertad. Porque yo no quiero trabajar toda mi vida. Yo no quiero hacer trading toda mi vida. Obviamente amo el trading. Amo hacerlo. Pero yo en un momento. Voy a querer ya ser. A jubilarme. No hacer nada de mi vida. Y pues simplemente. Divide de mis inversiones. Divide de mis residuales. Y por eso lo hacemos. Con las inversiones. Ok. Me dicen. Profe. Clases grabadas de índices. Sintéticos. Lo tienen en su canal. Sí. Tengo muchas grabadas de índices sintéticos. Te voy a ver acá videos. Y pues te vas a ver literal. Todos los videos. Todos los videos te van a servir. Pero por ejemplo acá. Esta de acá. Estrategia perfecta. Para mejorar tu trading. Que son los dos. Los bloques de órdenes. Mira estas clases. Practica. Cómo operar volatility. Cómo operar volatility. Estrategia perfecta. Todos esos sintéticos. Ok. Y pues de esa manera. Ustedes ya pueden empezar. Ok. Me dicen. Profe. ¿Cómo aplica para una cuenta de fondeo? Bueno. Yo ahorita trabajo con MyForexFonds. Les voy a dejar el link. Igual para que puedan revisar la empresa. Y también les dejo. Un cupón de descuento. Que les va a dar el 5% de descuento. En la prueba. Ok. Entonces. Van a irse. A la página de acá. Igualmente. Por ejemplo. Si quieren comprar la prueba. Ustedes. Acá en el canal. Tienen una clase clarita. Que dice. Cómo comprar una cuenta en MyForexFonds. Con descuento. Que les enseño. Cómo comprar la cuenta. Dependiendo de su necesidad. Y pues también tengo. Una que les explica. Los tipos de cuenta. En MyForexFonds. Porque nosotros en MyForexFonds. Tenemos tres tipos de cuenta. Ok. Tenemos. La cuenta rápida. Tenemos la evaluación. Y tenemos la acelerada. En la rápida. Y la acelerada. No hay que hacer. No hay que hacer prueba. Ok. Simplemente ya se van a operar. Pero no es tan bueno. El porcentaje de ganancia. Yo en lo personal. Prefiero la evaluación. Por dos razones. Uno. Porque me demuestro a mí mismo. Que sé hacer trading. Y dos. Porque el porcentaje. Es mejor. Te paga más. Ok. Primer mes. Te van a pagar el 75% de las ganancias. Segundo mes. Te van a pagar el 80%. Y a partir del tercer mes. Te van a pagar el 85%. Ok. MyForexFonds. Es una empresa buena. Yo no he tenido problemas. Los retiros que he hecho. Me llegan el mismo día. Ahora yo tengo una cuenta de 20 mil. Con MyForexFonds. Estoy pasando una de 100 mil. Ok. Y. No he tenido problemas. Ok. Los retiros son de uno. Soporta al cliente. Te ayuda igual. Con cualquier duda. Con cualquier pregunta que tengas. Entonces vayan a revisarla. Crean su cuenta. Regístrense. Y pues. Eso ya si ya quieren. O sea. Ya sienten listos. Ya tienen conocimiento en trading. Si no tienen conocimiento en trading. Primero les recomiendo que vayan al canal de YouTube. Aprendan trading. O entren al intensivo. Porque en el intensivo aprenden todo desde cero. Y operamos en vivo todos los días. Justamente para ayudarles a pasar las cuentas de fondeo. Ok. Para todos ganar en vivo. Todos operar juntos. Y pues. Si perdemos. Igual perdemos todos juntos. Ok. Recuerden que las pérdidas son parte de. No siempre se va a ganar. Todos los días. Ok. Entonces chicos. La clave es que ustedes. Aprendan trading. Se preparen. Y aplican una cuenta de fondeo. Por ejemplo. Ustedes se van a la evaluación. Para que puedan revisar. Y pues acá ustedes pueden ver todas las reglas. Pueden ver de qué se trata. Igualmente en el canal de YouTube. Tengo un video que explico más a fondo. Es de acá. Preparación para cuentas de fondeo. También les enseño. La preparación para cuentas fondeas. Justamente. Por ahí alguien me preguntaba. Con cuenta de 10k. Que es el otaje y porcentaje de usar. Acá en el plan de trading lo enseño. Pero igual ahorita les voy a enseñar súper rápido. Ok. Se van a ir a la calculadora. Que les voy a dejar acá en el link igual. Guarden todos estos links. Les estoy dejando. Para que después lo puedan usar. Ok. Entonces acá. En la calculadora de FX Book. Calcular también la posición. Que es justamente para ver. Qué el otaje debe usar. No hay el US 30. No hay el Nasdaq. No hay SF500. No hay necesidad americanos. Entonces por ejemplo. Para calcular. El riesgo con US 30. Yo uso el OR. Ok. XAUUSD. Entonces por ejemplo. Tú aquí pones dólares. Que es obviamente la moneda que usamos. Vas a poner por ejemplo. Tu cuenta es de 10 mil. Y quieres arriesgar el 1% por trade. Y tienes un stop loss de 50 pips. Por ejemplo. Con esta entrada acá. Por ejemplo. Esta entrada tenía 50 pips. Digamos. Ok. Tenía 50 pips de stop. Entonces te das la calculadora. Y dices. Bueno. ¿Qué el otaje debo usar? Recuerden que lo más importante. Antes de tomar un trade. Es saber. ¿Qué el otaje voy a usar? Porque si meto un lotaje. Yo ni siquiera sé qué es el otaje. Ni siquiera sé cuánto voy a ganar. ¿Cuánto voy a perder? Pueden perder la cuenta. Entonces lo más importante. Para las cuentas de fondeo. Es hacerlo profesional. O sea. Gestionar bien el riesgo. Saber que yo voy a arriesgar el 1% por trade. O incluso le recomiendo. Arriesgar solamente el 0.5. Entonces yo ya sé. Que con la cuenta de 10 mil. Si quiero arriesgar el 1% con esta entrada. Yo tengo que meterle dos lotes. Pero a cambio. Le saco el 4%. Arriesgo 100. Me gano 400. ¿Ok? Entonces ustedes pueden arriesgar. Por ejemplo. El 0.5. Nada más. Para que ustedes lleguen a una mejor gestión de riesgo. ¿Ok? Que son. Un lote para llegar 50 dólares. ¿Ok? Entonces amigos. Ahorita ya. Me voy a descansar. Me voy a tomar un tecido. Que ya me dolió la garganta. Ya de tanto hablar. Pero bueno chicos. Siempre es un placer. Estar acá con ustedes conectados. Recuerden que. Pueden preguntarme. Cualquier duda que tengan. Que tienen mi Instagram. Para ir a preguntarme. Igual en mi tela no tienen mi WhatsApp. Para que puedan escribirme. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Si quieren ser parte del intensivo. Entonces chicos. Bendiciones para todos. Espero que. Que les haya servido la clase. Recuerden. Vayan a seguirnos. Vayan a apoyarnos. En YouTube. En Telegram. En. En todos los canales. Ok. No se pierdan nada. Para que puedan seguir aprendiendo. Puedan seguir mejorando. Vamos por sus resultados. Vamos acá. Estamos 80 personas conectadas. Vamos por las 80 personas fondeadas. Justamente ahorita. En el intensivo chicos. Tenemos 100 estudiantes. Ok. Algunas personas. Ya se les acabó la membresía. Ya les voy a escribir. Si quieren seguir siendo parte. Pero mi objetivo. Es que las 111 personas de acá. O bueno. Las 1,085 personas. Que tenemos en la comunidad ahorita. Seamos. Traders. Fondeados. Seamos. Traders rentables. Digamos la vida de nuestros sueños. Ok. Los amigos. Nunca se rindan. Ahorita vayan a escuchar. Si quieren. El podcast de la sabiduría del sensei. Les dejo aquí el link. Justamente les dije. Vamos a educar la mente. Desde la clase. Ok. Vayan a escuchar ese audiolibro. Ok. Las personas que quieran ser parte del intensivo. Que quieran saber cuánto cuesta. Que quieran ser parte. Vayan acá al grupo de Tab Trading. Denle clic al mensaje fijado. Y aquí. Me van a escribir al WhatsApp. Ok. Si quieren operar en vivo. Si necesitan un consejo. Si necesitan ayuda con algo. Estoy para ayudarles. Estoy para servirles. Y pues chicos. Nos vemos en una próxima. Acá les dejo el link. Para que puedan unirse al canal. Ok. Y pues acá pueden revisar el intensivo. Pueden ver qué les incluye. Cuánto cuesta. Para de qué manera puedan ver. Si les de rentable o si no les de rentable. Y pues. Si toman la decisión. Nos vemos dentro chicos. De un gusto poder ayudarles. Mañana nos vemos 8 a.m. Para operar en vivo. Ok. Chicos. El sorteo va a ser el 16 de octubre. Ok. Todavía pueden participar en el sorteo. Igualmente aquí. Les dejé. Y aquí está. Ok. Les dejé. Los puedo seguir. Igualmente pueden verlo fijado en el canal. Ok. Igualmente ya se los voy a compartir otra vez. Ok. Entonces amigos. Bendiciones para todos. Qué gusto poder estar acá con todos. Con todos conectados. Y cuéntenme chicos. Antes de terminar la clase. Qué tal. Les pareció la clase el día de hoy chicos. Aprendieron. No aprendieron. Les sirvió. No les sirvió. Ok. Cuéntenme si les aporté valor. O si no aprendieron nada. Pues igual justamente. Mi objetivo es ayudarle chicos. Mi objetivo es compartir. Todo lo que me ha servido. Para que ustedes puedan llegar a un resultado. Y pues siempre es un placer estar acá con ustedes conectados chicos. Gracias a todos por conectarse. Ok. Les agradezco mucho. Si pueden hacer ahí un videíto. Y me comparten en sus Instagram. O donde ustedes quieran. Yo también voy a hacer un videíto ahorita saludándolos a todos. Y pues terminando la sesión. Ok. Qué tal amigos. Cómo están. Acá terminamos la clase. 73 personas conectadas. Se quedaron hasta el final. Qué tal les pareció la clase chicos. Súper. Excelente. Me dio una información. Muchísimo valor. Aprenden a identificar bloques de órdenes. Excelente. Gracias. Brutal estuvo. Muy bien. Muchas gracias. Excelente amigos. Gracias a todos por conectarse. Es un gusto por estar con ustedes. Solo. Gracias por acompañarnos amigos. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que ustedes son los mejores del mundo. Y el trading es lo más sencillo del mundo amigos. Siempre es un placer estar con ustedes conectados. Nos vemos el día de mañana. 8 de la mañana para operar en vivo. Y nos vemos en una siguiente amigos. Gracias a todos por conectarse. Excelente. Estamos muy activos. Excelente amigos. Muy bueno. Quiero ser como ustedes Mateo. Solo puedes ser hermanos. Simplemente. Puede ser incluso mejor. Estudia. Practica. Edúcate. Y nos vemos en una próxima amigos. Bendiciones para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Se me cuidan. Descansen. Sueñen con los millones. Sueñen con los profits. Sueñen con sus sueños. Y nos vemos el día de mañana chicos. Chau chau.